¡Hola muchachos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal En esta ocasión les traigo este chingón Multinformativo chismosón Sí, con las noticias más novedosas Sí, chismosonas del cine geek internacional Oh sí Y es que, híjole, qué mal les he estado oyendo con la película de He-Man The Masters of the Universe A los de Sony, pero eso también les pasa Por querer aborazarse y querer hacer las cosas rápido Con unos directores que no tienen experiencia en esto Y un guión de la chingada y sin elenco No, pues qué esperabas Yo no sé qué estaban pensando No, 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 terrible Vamos a hablar de esta historia que es una cosa muy, muy chistosa Lo que está pasando Triste para ellos, pero chistosa para nosotros Y bueno, también se habló de Deadpool Que ahora resulta que quieren a Deadpool hasta en la sopa O sea, al principio decían No, no lo vamos a utilizar Y ahora quieren meterlo en todo, güey ¿Por qué? Hay una explicación O sea, te les voy a contar el chisme Y también la noticia que hasta ahorita todo el mundo la trae No mames, Michael Keaton regresa como Batman Ya lo habíamos dicho Eso ya, esa es noticia vieja Pero bueno, yo traigo algo de información nueva Que los demás güeyes que están sacando la noticia apenas No saben, no sé Porque vamos súper adelantados Es esta noticia de que Michael Keaton regresaba Este, como Batman Híjole, se dijo hace un chingo de tiempo Pero bueno Si no lo dice Deadline No es cierto, ¿verdad? Claro que sí Pero bueno Está bueno el chisme de Batman Porque vamos a contar En dónde va a aparecer Porque no es una sola película Como lo están anunciando Sino que Va a haber múltiples cosas Y está interesante lo que quieren hacer Con el señor actor Nuestro primer Batman chingón En la pantalla grande Así que Pues vamos a darle con la información Para pronto estar Y tenemos demasiado que chismear Así que Vámonos de lleno Con la animación Ojalá que verán con la información Como se va en el proyecto De una nueva película De Masters of the Universe O He-Man Como lo conocemos acá Nuestro Ranchu Lleva años Quieriéndose concretar Híjole, no les miento güey La Primer película salió en los ochentas Si la recordarán Es un súper mega bodrio Solamente los muy muy fans La quieren Porque no hay nada que apreciar No hay nada que apreciar En esa película Es malísima cabrón Más mala que la chingada Pero bueno Y desde los ochentas No tenemos otra película No crean que la industria De Hollywood O las compañías No hayan buscado hacer otras Claro que sí O sea Viene sonando desde los noventas Volvió a sonar en los dos mil En el dos mil once Y ya había directores O sea Han sido No mames Casi 30 años Si no es que más O sea Buscando querer producir Una nueva película Y no más No ha pasado O sea Han sido muchísimo tiempo Y no más no Y seguimos con este Méndigo bodrio Ochentero Que este Que era terrible cabrón O sea He-Man corriendo en las calles ¿Por qué vino a la tierra cabrón? Y rescatando a Monica de Friends No, no, no Pinche bodrio Pero bueno Ahora después de Más de 15 años Esto es Desde la última La toma en cuenta de 15 años Viene a partir Desde El anuncio de un guionista Y un director Porque el proyecto ya tenía más ¿No? Total Sony lo ha estado planeando No, no, no más Sony Fue un montón de compañías Pasó Por todo el mundo Muchísimas compañías Se hicieron con los derechos Intentaron realizar el proyecto Y nunca lo concretaron Y ahora Recientemente Sony fue el que se hizo Con los derechos De la franquicia Y bueno Tenía planeado una estrena Para el 2021 O sea Ellos muy chingones ¿No? Ah ya Ya De hecho Ellos tenían los derechos De hace como unos 6 años Y de repente Se dan cuenta Que los pinches monos Están veniendo muy bien Y que la gente Que le gustaba He-Man Ahorita ya están bien verijones Y pues tienen poder adquisitivo Y está poca madre Y está de modilla He-Man Este Por algún motivo ¿No? Y bueno Dieron una fecha Del 2021 Para sacar Una Nueva película Live action Lanzada por la compañía Se hizo el anuncio Esto no es la primera vez Que pasa Ya había sucedido Antes de hacer un anuncio Con todo y fecha ¿Eh? Supuestamente Ya al ponerle fecha Es Estamos muy avanzados En el proyecto O eso es como Debería ser El problema En este caso Es que no estaban Muy avanzados En el proyecto De hecho El proyecto estaba En pañales O sea No tenían nada Y haber hecho Un anuncio Con fecha Yo creo que Nomás fue Para elevar El hype Y elevar Las ventas De la compañía Mattel Y todos ellos No sé No sé Cómo haya estado Esto O para quitarle Los derechos A alguien Porque se los quitaban A Super 7 ¿No? A la productora De juguetes O sea Fue un Esto fue Armado Evidentemente Porque no iban a alcanzar A lanzar la película En el 2021 Y menos con lo que pasó En la actualidad Pero bueno Todo el mundo emocionado Por esa situación Evidentemente ¿No? Para variar Sony Eligió a unos directores Sin mucha experiencia Para un proyecto De acción Estos güeyes No tienen experiencia En esto Es un proyecto Pues importante Creo yo ¿No? Deberías elegir a Directores Con un poquito más de No sé Capacidad ¿No? Y eligió a estos directores A Aaron Nee Y Adam Nee Que si nos vamos A su ficha De IMDB Pues la verdad Así que como que Carrera Carrera Pues no Están muy chavos Carrera Así como que En la neta No Se dedicaban A la animación No a live action Y lo que han hecho De películas Híjole Pues no son Nada Nada Graciadas ¿No? Pero bueno También se vale Que se les dé una oportunidad Pero la verdad Híjole No Yo no les veo El potencial Aquí tenían que haber Elegido a alguien Con un poco más de ¿Cómo decirlo? Sí Experiencia Sinceramente En algún otro tipo De proyectos De acción O sea No le puedes dar A cualquier Wey desconocido Un proyecto Como este Digo No es cualquier Proyecto Bueno Es Masters of the Universe ¿No? Pero bueno En este caso Nos da a entender Como Sony Tenía confianza Nula En el proyecto Y se lo dio A estos dos Weyes ¿No? Que la verdad A mí me parece Así como que No mames ¿No? Han hecho Puras cosas Románticas Y cosas raras Así que Yo no sé Cómo iba a resultar He-Man Pero bueno La idea Fue de Sony No de estos Weyes Total Por si esto No fuera poco Wey El último Screenplay Si ya saben Que es el guión Adaptado A dibujitos Y todo Chingoncísimo Fue hecho Por Matt Holloway Que si no Ubican a este cabrón Ha hecho una sola cosa Bien en su vida Hizo el screenplay De Iron Man Pero él no lo escribió O sea Él lo adaptó ¿No? Pero los demás Que hacía hecho Que recientemente Nos trajo Son Transformers De Last Night Que para mí Me aburrió muchísimo O sea Gastaron un dinero Pero a mí Se me hizo muy mal La película Y Aún peor cabrón Men in Black Internacional O sea Men in Black Internacional Que fue un proyecto Que lanzó Sony También Y que fue Un pinche Mega bodrio Wey Fue un súper fracaso Le salieron Perdiendo un montón De lana Y la película Fue súper Mega decepcionante Cómo chingados Tras ver el resultado Erróneo De esta franquicia Le das la misma Le das la chamba Más importante Del screenplay Para que haga He-Man O sea Hay que estar Lo suficientemente Pendejo Como para que se la des Wey No puedo creerlo Me parece increíble Tras haber visto El fracaso Que resultó esto ¿Por qué darle La franquicia De He-Man? O sea Me parece Súper mega estúpido O sea No lo puedo creer Eso que yo no soy fan Imagínate un wey Que sea Un wey que así sea fan Imagínate No Ni te cuento Pero bueno Súper mega decepcionante Pero espérense Allí no termina el problema Eligieron A Noah Centineo Que es Un chavito Súper mega flaco Mamadito Pero flaco Como He-Man Es un actor Muy muy delgado Para un papel De un personaje Que no mames Es un músculo Andando Recordemos Como se veía En la primera película Que era este wey Híjole ¿A quién se le ocurrió? O sea Lo vimos recientemente O sea Ha hecho puro papel Segundón Para empezar Estelares Limitados Y en la última Que lo vi Salió como de relleno Cabrón Y era en Los Ángeles De Charlie Y Una de Los Ángeles De Charlie Lo rescataba A él cabrón O sea No mames No mames Y este es He-Man No chingues Está muy delgado A menos que el He-Man Nuevo No sea musculoso Y bueno Sea así como Marcadito Y Y flaquito Puede ser Que quieras Hacer la idea Que tengan del personaje Y que no sea rubio ¿No? Porque no me quiero imaginar Este cabrón güero O sea No por favor Así dejémoslo O que es una peluca Como la de Sia ¿No? Porque el pelo de He-Man Es como la peluca de Sia Entonces Quizás sí Pero no 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 Cada vez sonaba peor Pero ahí no termina todo ¿No? Pensarían todos Esto ya fue Lo peor ¿No? No puede ser más malo Que lo que acabamos de comentar Pero no Aún se equivocan Los productores Del proyecto Tuvieron la grandiosa idea Se les ocurrió Darle un poco De comicidad A Skeletor Si bien Skeletor Es malo Puede ser un poco Sí Puede tener un poco De carisma ¿No? Pues dijeron Hay que darle carisma ¿No? Y que jotee un rato ¿No? O sea que Que sea como el del comercial Que sea chistosón Entonces vieron los comerciales Que seguro los han visto El famoso comercial De las botargas De He-Man Y de Skeletor Y vieron esos comerciales Y dijeron Ah queremos algo así ¿No? Queremos que Que Skeletor Cante La living Living la vida loca Caron Y que salga bailando Y joteando un rato O sea No señores El comercial era una broma Era Era un concepto Que se Unificaba Para la promoción Del producto Que estaban Queriendo Este Popularizar ¿No? No es que He-Man y Skeletor Se dediquen a esto La historia Normal De los personajes No es así Pero estos güeyes Ven el comercial Y dicen Ay no está re bonito Mira que bonito Baila el Skeletor No 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 Pónmelo igual Así Igualito En la película Y que jotea así Uy chingonchísimo Entonces esa fue la decisión Y eso ya es el colmo Eso ya es el colmo Terrible Como Como se puede basar En un comercial Que es Digo es un comercial Satírico Si es una broma Pero es un comercial No es la línea oficial De la licencia ¿Entiendes? Si entiendo Que le puedas dar Comicidad A la persona que Si Un chiste Está bien Un chiste Chingón Si Pero no que salga bailando Y loqueándole Pues no güey Ay Dios Terrible Y bueno Aunque usted no lo crea Si se filmaron demos O sea Hay demos de la película Que se hicieron con el elenco Con una botarga Skeletor Y algunas cosillas simples No se ha filmado la película entera Porque muchos estaban ya con la idea De que ya se haya filmado No Se hicieron unos demos De escenas y de todo ¿No? En base con estos conceptos Que comentamos antes ¿No? Y esto se le presentó A los productores A Mattel Y a más inversores Y todos estos resultaron Molestos Obvio güey Si yo veo que estás haciendo Una porquería Con mi licencia Estoy mandando A hacer Las figuras Con los diseños Que tienes Y me sales Con esto No jodas Es una molestia Y una decepción De la pésima calidad Del producto Pues sí güey Lo entiendo Perfectamente No mames O sea me salen Con este Skeletor Que a mí me gusta El look Claro El padre Pues se ve igualito Al pinche mono ¿No? Me gusta Pero no me gusta Bueno me gusta El comercial Porque es en broma Pero si yo quiero Ver una película Chida de He-Man No espero que se comporte así ¿Entienden? Es totalmente diferente Y no mames ¿No? O sea me parece terrible Y no fue nomás Mi opinión Fue la opinión De todos los Los que estuvieron Este En esa presentación Especial Que se hizo Para esto Para verificar La calidad del proyecto Evidentemente Es un súper mega rechazo Y Pues se detiene el proyecto Esta información Incluso no necesariamente Es nueva O sea me voy enterando Pero quizás tenga más tiempo O sea no sabemos Desde cuándo sucedió esto Y apenas nos estamos enterando Pero sin duda Pues si habla muy mal Porque este proyecto Si estaba planeado Para el 2021 Tendría que estar Mucho más avanzado Eso nos indica Que no se va a cumplir La fecha ¿No? Y bueno De ahí a que el proyecto Por ahora esté en hold Si se le llama en pausa En hold En Congelado ¿No? Buscando un mejor guion Que bueno Y un elenco Adicional Porque bueno No se si vayan a cambiar Al Al estelar Que no se Que ese entonces Se haya dado Para conseguir ese Ese Papel protagónico Pero bueno Y no sabemos Que más elenco Vayan a agregar Este Para poder realizarlo ¿No? Pero bueno Se esperaba Una gran producción Digo se anunció Con Bomboy Platino Y Y se decía Que iba a ser Ahora si una muy buena Adaptación Y evidentemente El plan Era impulsar La venta De los juguetes Porque bueno La línea De Masters Que se vende Ahorita Puros Classic No hay producto Nuevo Para las Actuales Generaciones Entonces suponía Que esta película Vendría a traernos Producto Para la actual Para la actual Y bueno También sacaba Una línea Classic Y otras cosas Más Y bueno Viene la serie De Netflix De He-Man Nueva Entonces si venían Cosas El gran problema Es que Este La cajetieron Con la película O sea La terminaron Arruinando O sea El desarrollo Les ha quedado Pésimo Entonces Tienen que haber Una reestructura Esto No es la primera Vez que pasa Yo creo que Si nos ponemos A buscar En la historia De las producciones De He-Man Esto ya ha pasado Como unas 5 o 6 veces Porque no eligen A las personas Adecuadas Para realizar El proyecto Pero bueno Ahora este proyecto Ha perdido su fecha De estreno Si No la van a completar Una vez más Quedando en el limbo Por ahora Hasta Poder arreglar Todos los problemas Con los que cuenta Actualmente No es la primera vez Como dije antes Ya había pasado antes Que se anuncie Una película De He-Man Se hacen algunas pruebas El resultado es Pal perro Wey Y terminan Este Llevando todo A la basura No No es la primera vez Y es que Neta wey No es tan difícil Es que el problema Es que llegan Los directores Y dicen No, no, no Es que yo quiero Que He-Man sea así O no, no, no Yo quiero que esto sea así Y cada quien Le cambia tanto Es mantener La esencia Que les cuesta Que el cabrón Se vea así Esto es un traje de plástico ¿No? Pero que les cuesta Hacer algo así ¿No? Se puede hacer Mucho mejor que esto Esto lo hizo Un comercial O sea, se puede usar No esa peluca barata De dos pesos Se puede hacer un cabello Natural Para que se vea chingón He-Man O sea, se puede hacer Varas Como un tipo Conan Perrón Futurista Chingón Se puede hacer Pero que pendejos Eligen Me parece increíble Pero bueno ¿Sabes que pegan al respecto? ¿Creen que el proyecto Salga adelante Con todos esos errores? Yo la verdad Lo veo muy Pero muy difícil Y si lo sacan así El resultado Va a ser así De la chingada O sea, no No va a funcionar Va a ser un fracaso Así como pasó Con Men in Black International Que la gente Les dijo Y hubo pruebas Y les dijeron ¿Sabes qué? Esto se va a ir a la chingada No le va a gustar La gente les valió Y fue un fracaso ¿No? Si lo sacan adelante Va a pasar exactamente Lo mismo Y bueno Les gustaría ver A un esqueleto Locochón Cabrón Como el del comercial Así que baile No mames No Me gusta el muñeco Claro que sí La botarga Esta perra Se puede hacer Una botarga Bien perrona Este Y Complementada Con CGI Para la película Se puede O sea Bien perro O sea Le puedes meter Animatrónico Le puedes meter CGI Y se vería Poca madre Pero Están bien pendejos O sea No puedo creerlo No puedo creerlo Pero bueno A mí sí me gustaría Ver un esqueleto Chingón No el locochón Este No porque No quiero una película Locochona Yo quiero una película Chingona ¿No? Entiendes Totalmente distinto Pero bueno Me gustaría saber Su opinión al respecto De esto Los que son fanáticos De He-Man Si no son fanáticos Tanto de He-Man Sino en general Como yo no soy Tan fan Pero realmente Sí quiero una película Bien hecha Digo porque Esta franquicia Bien manejada Es una franquicia Multimillonaria El problema Es que están bien babosos Pero bueno Ustedes denme su opinión Ya saben siempre En los comentarios Y aquí termina La info de He-Man Y Masters of the Universe Y pasamos al siguiente chisme Que es Deadpool Hasta en la sopa Como sabrán Tras la compra De la De la Tony Centro y Fox Y de Disney Que bueno Se los insertó Ahora tienen su poder Los derechos De un montón de franquicias Entre ellas Evidentemente Deadpool ¿No? Franquicia que resultó De hecho bastante exitosa En las manos De la otra compañía Y miren que la Tony No era muy bueno Manejando Sus franquicias O sea Estaba muy endeudado Había muchos fracasos Y en el caso De Deadpool Así fue como El burro que tocó La flauta Si no fuera por Que filtraron Ese teaser Que la gente Hizo que se volviera Loca Nunca le hubieran Dado luz verde Esto Nunca Eran tan idiotas Que nunca le hubieran Dado luz verde Me recuerda exactamente Al mismo caso Que pasa ahorita Con New Mutants Que ellos dijeron Que era Esa película No funcionaba Y la película No está nada mal ¿Verdad? Ay Dios Estaban terriblemente Los asesores De esa compañía Eran sus peores enemigos Pero bueno En el caso de Deadpool La primera fue un madrazo Costó dos pesos 45 millones creo Hizo 700 millones O algo así Entonces fue un madrazazo Que ni ellos esperaban La dos Costó un poco más Pero aún así No fue de la misma calidad Pero aún así Fue reditable ¿Por qué? Porque el personaje Es muy popular ¿No? Entonces a pesar De los bodros errores Que cometió la compañía Este Siguió siendo Este Fructífera La franquicia Y sobre todo El personaje de De Deadpool ¿No? Y bueno Disney Sabía esto Evidentemente Cuando compras Dices A ver ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que a ellos Les dio más lana? Y pónmelo hasta arriba Y así vamos deduciendo ¿No? Entonces Deadpool Estaba en un sistema En la parte Un poco más alta ¿No? Y dijo Bueno Esto funciona Además Recientemente Hice un estudio De mercado Con respecto Al personaje Para ver Qué tan popular Era ¿No? En los distintos Sectores Distintos medios Distintos medios Edades Distintos productos Un análisis Muy muy profundo Incluso Eso de que haya aparecido En Fortnite No era por el hecho De Ay bueno Salió Deadpool No Disney Que va desde los Que va desde los 5 años Imagínate Hay fans de Deadpool Desde 5 años Hasta los 16 Que es el estándar Evidentemente habrá más Berijones Porque estoy seguro Que los hay Que son fanáticos Este hueso colorado De Deadpool ¿No? Pero es curioso Que este rango De edades Es el mismo De target O de objetivo Que de Spiderman Coincide a la perfección No sé si sea Porque son parecidos Son parecidos En la máscara O en los colores No lo sé Pero es el mismo Público de Spiderman El mismo Público de Deadpool En serio Es el mismo Target Y yo pensaría Que no Porque Deadpool Pues es grosero ¿No? No es un héroe común Como Speedy Es más locochón Entonces es así Como de No entiendo Cómo puede estar Al nivel de Spiderman ¿No? Pero sí Así está Y Disney Incluso se quedó sorprendido De que el nivel De ventas de productos Sea incluso Hasta similar Y eso que no hay Tantos productos Enfocados al público Infantil Véngase ahora O sea Esta navidad Van a ver Que va a haber Un montón de productos De Deadpool Para el público infantil Que no lo sabía Eran como productos Para más grandes Pero aún así El público joven Los adquiría Entonces es algo Muy muy curioso Que se acaba de dar cuenta Disney ¿No? Y bueno De allá que desde ya Se tomara la decisión De convertir la franquicia A PG-13 Ya es oficial Olvídense de Raider R Olvídense de la violencia De Deadpool De las groserías Olvídense de todo eso ¿No? Va a ser más accesible Para todos los jóvenes Porque el target El target objetivo Es ese El público joven Quedando confirmada Ya una tercera parte Kevin Feek Ya lo hizo oficial PG-13 Si va adelante El proyecto Obviamente Si estamos viendo Que tenemos Un Spiderman En potencia Aquí Literal No necesitamos Estar compartiendo Este O peleándonos Porque Quitarle el Spiderman A Sony Ya compramos Uno nuevo Nosotros Deppool Entonces lo van a aprovechar Y la siguiente película Es P.E.T.E.R.T.E.N. Ya lo habíamos comentado Hace tiempo Que iba a ser P.E.T.E.R.T.E.R.T.E.N. Pero Ahora está ya Más que 100% confirmado Y bueno Esta tercera película Ya tiene luz verde Como dije Y está siendo actualmente Escrita por los mismos Escritores que se encargaron De Endgame Los cuales no son nada malos Son bastante inteligentes Bueno Me gustó más Infinity War Son los mismos Pero bueno Tienen talento Debo admitirlo Y bueno Fitch Quiere cambiarle un poco El estilo del personaje No quiere que sea El mismo personaje Quiere convertir un poco Más en héroe Que aquí quizás Venga un poco La molestia De los fans Porque Deadpool No es Como que un héroe ¿No? Deadpool es más Como un Anti-héroe ¿No? Es como más De me vale Mouser ¿No? Sí Y eso es lo que lo hace cool ¿No? Si le quita su esencia Quizás no le vaya a gustar A la gente No lo sé Lo bueno es que los escritores Que se encargan de las películas de Marvel Son más ñoños Que la chingada Entonces Aunque Digan Que Kevin Feige Quiere cambiar esto Esos güeyes Son los que siempre mandan Güey Por eso han funcionado Las películas de Marvel Porque les han dado la libertad De adaptar todo perfectamente Bien de los cómics Entonces como tienen esa libertad No creo que vaya a pasar algo mal Con Deadpool ¿Entienden? Entonces eso me gusta Que Va a estar en buenas manos A pesar de todo ¿Entienden? O sea Esas güeyes Si son una Una riata Para estar escribiendo Los guiones Entonces No me preocupa Lo que diga Feige Que lo quiera hacer más Esto Son palabras Porque él es el Que después Si da la luz verde Pero el que hace la chamba Son los escritores Entonces no me preocupa Pero bueno Estos No son los únicos planes Del personaje De hecho Debo tener presencia En las futuras películas De Spider-Man Es decir En la 5 y en la 6 Porque ahorita ya en la 3 Pues no Ya no alcanza Ya está armada ¿No? Y en la 4 Pues no sé Que vayan a poner Creo que la 4 Va a ser la de Venom ¿No? Si La 3 ya está armada La 4 es Venom Y Spider-Man Y la 5 y la 6 Es donde ya podría salir Deadpool ¿No? Este Evidentemente Para ese tiempo Estamos hablando De un par de añitos El personaje ya estaría Mejor establecido En el MCU Me refiero a Deadpool ¿No? Pero bueno Si va a suceder Ese crossover Que tanto pedían Los fans De Deadpool Y de Spider-Man Si va a terminar sucediendo Y Pues va a ser una locura Wey Porque imagínate Si Spider-Man Vende un chingo Y Deadpool Vende un chingo Juntarlos En una sola película Va a ser un peliculón Así Lleno De lana Wey Que saben que eso Va a recaudar Un chinga madral Y por eso Desde ya Lo están planeando Siempre planean En avance O sea Nunca es como de Ay de repente Se nos ocurrió No Tiene que estar Todo planeado Con mucho tiempo Para poder concretarlo Siempre es así Si no No avanzan O sea Eso es algo Que también ha garantizado La calidad De las películas De Marvel Bueno Mayormente Comillas ¿No? Pero bueno De que se van a juntar Se van a juntar Eventualmente Pero bueno Creo que antes Veremos el Spider-Verse Y otras cosas Que creo que está bien Y Deadpool Por su lado Y Spider-Man Por su lado Mientras que Que se junta Creo que está bien ¿No? Y bueno Además Se sabe que Marvel Studios Tiene planeadas Tres películas Más de Deadpool O sea ¿Entienden? Van a usar a Deadpool Hasta en la sopa Ya tienen planeadas Tres películas Pues evidentemente Saben que es un personaje Que vende muy bien Y obvio No piensan Resperdiciarlo Es decir que Quizás Hasta que Que salga En las películas De Spider-Man Ya sea Hasta cuando Tenga otras Dos películas Más O sea Por el tiempo Estimado Que estamos viendo O sea Deadpool Lo van a utilizar Bastante O sea Va a ser Como otro De los personajes Importantes Dentro del MCU Que originalmente Este no era el plan Pero Como ya se dieron cuenta Que hay billete Y lo que están buscando Es el billete Pues evidentemente Lo van a poner ¿No? Es un cambio interesante Pero bueno A mi no me parece Tan mal Aunque quizás Siento que se puede llegar A abusar Del uso del mismo O sea Puede ser demasiado Pero Tomemos en cuenta Que estos planes Son años Esto no va a pasar mañana O sea Estos planes Es a largo plazo ¿No? Y bueno Aparte el personaje Puta madre Aparecerá con cameos En futuros proyectos Habiendo aceptado Ryan Reynolds Todos estos tratos Sin ningún problema Él estaba chingue chingue De que querían Que el personaje Entra más Al universo de Marvel Que le hicieran caso Que no se que tanto Estuvo friegue Y friegue Y friegue Y friegue ¿No? Pues ándale pues Que ahora Tras esto De los estudios Que hicieron Sobre la popularidad Del mismo Se dan cuenta que sí Evidentemente sí Ryan Reynolds está de acuerdo En participar en cada uno De los proyectos Ahora se quiere hacer Chico Disney Se quiere hacer Chico Marvel Y él feliz ¿Por qué? Porque todos los que Trabajan en Marvel Studios Consiguen un montón De chamba constante Es como un seguro Ahorita de trabajo Casi todos los que Están en Marvel Studios Tienen trabajo constante Y es cierto Entonces ahora Todo mundo Quiere trabajar en Marvel Con Marvel Porque te consigue Chamba Trabajo Entonces Ryan Reynolds feliz De que su personaje Se haya unido De esta manera Entonces él No dijo nada Él está Totalmente abierto A que lo utilicen Las veces que quieran Y bueno Así que Agárrense Porque veremos Mucho Deadpool Híjole Ojalá No saturen En próximos proyectos Y es inminente El anuncio A respecto De la mano de Disney Sí Ya están planeando Hacer el anuncio De esto Me imagino Que será En una futura Expo propia En una D23 Este No en Comic Con No en nada Porque en el evento De esta Comic Con Virtual No van a incluir nada Se salió Disney Y se salió Warner Warner va a ser Un evento propio Digital No sé si Disney También Aunque es probable Que sí A menos de que Ya esté disponible Y puedan abrir De vuelta la Expo La D23 Que lo dudo mucho En estos momentos Si no tendrán Que hacer un anuncio También virtual Un evento virtual Probablemente Pero de que están trabajando Están trabajando Entonces Este Agárrense Porque Deadpool Al que era fan De Deadpool Y pensaban Que ya no lo iban a utilizar Pues agárrense Que va a estar presente En todo lo que sigue Del MCU Pero bueno Ustedes que opinan Al respecto Les agrada la idea De un Deadpool PX-13 Híjole Este No sé No es necesario También decir Puras Malas palabras Para que funcione Lo que sí me cala Un poco Es la violencia Porque bueno Deadpool Pues se llama Deadpool Cabrón O sea Es violento Y eso lo va a perder Entonces eso es para mí Como que pierdo Un poco de puntos Desde mi punto de vista Pero bueno Disney es el dueño Y sabe Lo que está haciendo Y bueno Creen que sea una buena idea Utilizarlo en tantos proyectos Eso es lo que a mí No me agrada tanto O sea Meterlo en tantas cosas Al mismo tiempo En tantos proyectos Híjole Puede llegar a ser como Oh ya me hartó Deadpool No Puede ser Pero bueno También hay que tomar en cuenta Que no son proyectos pegados O sea Son Son distanciados Con unos dos años Un año O sea No son de Hay días seguidos No, no, no O sea Son Eso estamos pensando A distancia Pero bueno Me gustaría saber su opinión Al respecto de esto Díganme ¿Qué opinan De la película Que sea Piggy Tirtin Y qué opinan De que ya lo van a utilizar Hasta en la sopa Cuéntame todo Ya saben aquí En los comentarios Y le pasamos A la siguiente información Aquí termina La info de Deadpool Y pues se mueve Con el señorito Michael Keaton Que sí Está de vuelta Hace unos días Todos se volvieron locos Con la noticia De que Michael Keaton Aparecería En la película De Flashpoint Sí Con Ezra Mille Y la chingada Esto ya lo habíamos dicho No específicamente Con Keaton Pero se había mencionado Que van a aparecer Múltiples Batmans Y van a aparecer Múltiples Jokers Ya lo habíamos mencionado Hace No sé Meses Y Era probable Que quizás Uno de esos Batmans Iba a ser El de Keaton ¿No? Eso era Lo que habíamos comentado ¿No? Entonces esto ya lo sabíamos ¿No? Y apenas ahorita es noticia Para que vean que vamos Un poco Más bien La mayoría de la prensa Va atrasada ¿No? Con forma a los chismes Porque bueno Como no vienen De una super mega fuente Tan fiable Y es difícil creerlos Se entiende Pero Mayormente Bueno Muchas veces Funcionan estos chismes Y ahí está Miren Michael Keaton Regresa chingos Próximamente Y esto fue lo único Que dijeron O sea Lo que acabo de decir Fue la única información Que sacaron En prensa Que Keaton Podría aparecer En Flash Punto Y eso ya causó Un revuelo Pero aquí tenemos Mucha más información Que la que toda la prensa Y todos los chismosos Dieron Recientemente Que hay mucha más info Que se Que ¿Cómo se le puede llamar? Que le da más interés A la presencia Del mismo O sea Tiene más Tiene más importancia Pues sí La idea del proyecto Sí Es representar Las distintas tierras Con los distintos Batmans Esto Ya lo habíamos comentado Pero aquí lo vuelvo a mencionar Y Evidentemente También distintos Jokers Algo ya más mencionado Desde hace tiempo Y claro Entre ellas Está el universo De Batman De Keaton Sí El Keaton No va a ser El Keaton joven Que voy a aclarar Porque ya todos Estaban emocionados De Ah mi mamá Les va a volver a salir El mismo Keaton De las películas De los noventa No, no, no Keaton ya va a estar viejo Incluso Podría aparecer Con el traje De Batman Beyond ¿Por qué? Porque recordemos Que la idea Del regreso de Keaton Es llevar a cabo Batman Beyond Entonces Podría ser Que ya tenga Un traje mejorado Porque ha pasado Porque ha pasado el tiempo Y el traje Está mucho más chingón Mucho más actualizado Eso me encantaría Ver la baticuela Chingona Ya con su perrito Alfred ya colgó Los tenis Eso estaría Poca Mouser Probablemente Sea la idea Para ligar El concepto De su presencia A Batman Beyond Lo cual no me parece mal Esto No lo mencionaron Los demás Esto Esta ifo es realmente vieja Pues si ya lo había dicho antes El actor ha estado en pláticas De hecho con Warner Desde hace meses Ya lo habíamos dicho Para múltiples proyectos Principalmente para Batman Beyond Que eso ya lo habíamos dicho Entonces Estaban hablando Para Batman Beyond Y de repente Warner dijo Oye ¿Y qué tal si establecemos De vuelta a tu personaje Desde Flashpoint? Porque bueno Pues van a aparecer Múltiples Jokers Múltiples Batmans Y tú puedes volver A aparecer allí ¿Te late? Y el güey dijo Claro Pero hacemos un deal De múltiples películas Claro Claro que sí O sea Él está abierto Porque recordemos que Él llegó a decir Que se arrepintió En su momento De haber rechazado Volver a ser Batman ¿No? Como ya no estaba Tim Burton Rechazó Hacer Batman Forever Y las demás ¿No? Dijo que se arrepintió Dijo porque Eh Mencionando que Para él Batman había sido Algo muy grande En su carrera Y haberlo rechazado Él decía Que había sido Uno de sus grandes errores Ni tanto señor Keaton Porque bueno Ahora que ya falleció George Schumacher Que descanse en paz Pues no creo que hizo Muy buenas películas De Batman ¿No? La Forever es como Uff Y la Batman y Robin Ni le cuento Entonces Keaton siempre quedó Con esa idea De no seguir siendo Batman Por mi mala decisión Entonces ahora que Llega Warner A decirle esto Evidentemente No se le va a pensar Dos veces Él sabe Que es uno de los Batmans más queridos Y evidentemente Pues el público Lo va a adorar Si regresa O sea Todo el mundo Hemos pedido Que vuelva a ser Batman Y se está cumpliendo Entonces es chingón Sí, sí, bueno Y bueno La idea sería Que tuviera este pequeño Cameo en Flashpoint ¿No? No va a salir mucho Por cierto Pero servirá Para que se convierta En algo así como El Nick Furyway Del universo de DC Dirán ¿Cómo chingados? Sí Siendo él El que una A otros seres No necesariamente Batmans Aunque sí A una batalla Entre universos A futuro Al parecer Habrá algún Acontecimiento Que está afectando A los demás Universos Este es un plan Que ya lleva tiempo Y este mismo Mezcladera O error Que está pasando Que está pasando En las tierras De DC Está siendo Creado por alguien O por algo Y esto da errores Que pasa en esto Que viene el Jokerverse En el cual se juntan Muchos Jokers Que no deberían estar juntos Cabrón Porque son de distintos lugares ¿No? Distintas tierras Entonces Ay cabrón Y que esto aquí No pues yo soy Marta Ken Yo soy Marta Sí Mi hijo se murió Pero me volví loca Y ahora soy una guasón Y así Y así diferentes Jokers Que ya vimos Que tiran a diferentes Actores Ya seleccionados De Joker En serio No es broma Y lo mismo Pasa con los distintos Batman Recuerden que comentamos Que querían A otros actores Para ser Batman No es que vayan A salir mucho tiempo No Van a salir poco Pero van a mostrarse Entonces esta perra Hasta viene un Batman negro Si no La del traje En afroamericano Entonces ahora que esté Keaton Este güey Va a llegar a decir A ver cabrones ¿Saben qué? Pues yo los voy a organizar Porque es un desmadre Yo vengo de esta tierra La tierra Tim Burton Y bueno Tenemos este nuevo sistema Del tiempo Y nos vamos a juntar Para ir a acabar Con ese cabrón Está haciendo un desmadre Entre las tierras Perfecto Entonces va a ser como El Nick Fury Va a crear como Su propio equipo de Avengers Con distintos Batmans Distintos supermanes Distintos de todo Y se van a ir a darle En su mouser Entonces La idea está chida No me parece mala idea Y si El Batman de Keaton Es como El El que los junta O los reúne Está badass Güey Me gusta la idea Me gusta Pero bueno Se dice que al menos Tendría un contrato Para aparecer De seis A nueve proyectos Algunos de estos Solo son como cameos O sea no cuenta Como películas Y al menos Tres De estas seis Son películas Como coprotagonista No estelar Pero como coprotagonista Yo creo que pueden ser Las películas de Batman del futuro Batman Beyond Si o sea Puede ser Parte 1 Parte 2 Parte 3 Tres películas De Batman Beyond Más el resto Que sean cameos ¿No? O sea Presencia en otros proyectos O sea Está chido Es uno de Creo que de los mejores Contratos Que ha tenido el actor En años Porque lo que afirmó En Marvel Pues fue muy ligero ¿No? Fue nada más una película Y algunos cameos ¿No? Regulares Que va a estar apareciendo Pero este es un trato Más chido Y más por ser Batman ¿No? Entonces Creo que me parece genial Sobre todo A todos los que crecimos Con este Batman Muchos van a decir ¿Y por qué no hacen eso Con el otro Batman? ¿No? Con el de Nolan Digo Quizás en algún momento Lo hagan O sea Esto solo es el inicio ¿No? Quizás en algún momento Utilicen a los demás Batmans Ya sabemos que regresa El Batfleck también Y el tal de Pattinson Entonces Creo que están utilizando Algunos de estos No sé si hay algún conflicto Con Bale Porque si no han mencionado Nada de él Ahora que me lo pongo a pensar Un momento Pues de Bale no han dicho nada ¿No? No sé si hay algún conflicto Puede ser Es muy especial Pero bueno Este Por donde va No me suena mal O sea Me parece bastante interesante Debo admitirlo O sea Que regrese Keaton Y los Que aparezca el Batfleck Cabrón Y que aparezcan los demás A mí me parece una Una gran gran idea No sé si ustedes O sea Vendería boletos a lo pendejo Eso es lo que están haciendo Y vender el producto Y bueno Así que El sueño de muchos De ver de vuelta a Keaton Este Como Batman Se ha vuelto realidad Si eso es lo que yo Siempre quise Volver a ver a Keaton Como Batman Badass ¿No? Y bueno Parece que se va a poner Más chingo ¿No? Si Este Esto que viene Batman Beyond Y esto que viene De la pelea De los múltiples universos Incluso podría entrar ahí El Terry McGinnis ¿No? El nuevo Batman O sea Porque si Keaton Está buscando a los demás El Batman Beyond Ya establecido Puede formar parte También de sus Batman O sea Se va a poner perro Wey Si Suena que se va a poner Bastante perro Y eso me gusta Me gusta Me gusta Entonces Warner creo que está Haciendo mejor las cosas O sea Está haciendo Lo que Está aprovechando Lo que siempre ha tenido Y nunca ha aprovechado Así literal Si Es lo que está haciendo Lo que Marvel Tiene haciendo Hace años Estos güeyes Lo están haciendo De una manera Super chingona O sea Que puede resultar En algo bien perro Espero Tengan un buen asesor Pero parece que si Parece que el asesor Que está actualmente Con ellos Si está haciendo buena chamba O por lo menos Eso parece Pero bueno Que opinan al respecto Les agrada la idea De regreso de Keaton Para mi es Varaz Ya lo sabíamos Pero ahora con esta Información adicional De que quieren hacer Como múltiples La reunión de múltiples Universos Distintos Batmans Y que este güey reúna A distintos personajes De distintos universos Eso me parece muy perro Eso está chido O sea No es un solo proyecto O sea No nomás va a aparecer En Flash No Hay múltiples cosas Con él Y bueno Les emociona Que por fin Tengamos Batman Beyond Creo que también Eso es lo que más El público Siempre ha pedido Batman Beyond Batman del futuro Y ahora que ya está Keaton aquí Y que están planeando esto Pues se va a poner Sabrosón De hecho probablemente La presencia del mismo En Flashpoint Sea para dejar El teaser Tanto a los multiversos A la batalla De los multiversos Como A Batman Beyond ¿No? O sea Porque la batalla De los multiversos No es ahorita Eso va a llevar Más tiempo ¿No? Pero Batman Beyond Ya es un plan Relativamente más cerca Entonces yo creo Que es como para Armar ambos lados O sea Que creo que es una Gran idea ¿No? Me parece genial Así que Chingoncísima la trama Díganme ustedes Su opinión Al respecto A todo esto Que la verdad Pues parece que Se va a poner sabrosón Y muy emocionante Esto está como Al nivel de lo que Pasa con Spider-Man ¿No? Con Spider-Bears Y la reunión De Tobey Maguire Es exactamente Algo parecido Pero con DC ¿No? O sea Regresando a Actores clásicos Que pensamos Que ya nunca Íbamos a volver a ver Es muy muy parecida A la situación Pero bueno Aquí termina Este video Muchachos Me gustaría saber Su opinión Al respecto De tanto chisme Que contamos aquí Sí Muchísimo chisme Lo de He-Man Denme su opinión Creo que Híjole Espero lo solucionen Y hagan algo mejor Deadpool está en la sopa Que espero no los aturen Güey Y el regreso de Keaton Y todas las sorpresas Que nos trae Que se va a poner Chingón Así que ustedes Denme su opinión De todo lo que les dije Ya saben Siempre aquí En los respectivos comentarios ¿No? Y ya saben Muchachos Si no están suscritos Pues suscríbanse Si no el pinche Joker Se les va a aparecer en la noche Por debajo de la cama Y les va a meter El bastón ¿No es cierto? Este sí era maloso Sí, sí, sí El pinche Joker Lo bueno es que se murió Bueno Y si no está muerto Mejor suscríbanse Activa la campanita Para que les lleguen Todos los avisos De los contenidos Que suben al canal Que hay videos todos los días De distintas cosas Ya sea un chismosón Como en este caso Video informativo Alguna reseñita Que salió mal Algún especial De tops O cosas así Siempre y cosas distintas Varias diferentes En la mañana Tarde En la noche Para que tengas Siempre la campanita Activada Y si no te avisa YouTube Que a veces pasa De igual manera Metanse al canal Y así no se pierden Pues de nada Y bueno Muchas gracias por dar like Y muchas gracias Por compartir el video Si te gustó Dale like Compártelo con tus amigos Primos, vecinos, compañeros De la escuela En el Facebook En el Twitter En el Whatsapp Con quien quiera Sabes que eso ayuda mucho Así más gente Conoce este canal Y se suma en el mismo Cosa que se les agradece Recuerden seguirme En el Facebook Y en el Instagram También Porque no En el Facebook Van a encontrar Siempre noticias Avances Regalitos Y regalos de paz Para Premiers Que ya regresan Muy pronto Y en el Instagram Puro chismorreo Porque publico Cuando me compro algo Cuando voy a hacer Cierto video Puro chisme Así que síganme Denle seguir En el Instagram Y además Por último Me falta el agradecimiento A todos los que siempre Apoyan al canal Para que siga existiendo Gracias a los que hacen Sus donaciones En los en vivos A los que apoyan En Paypal A los que apoyan En Patreon A los que están apoyando Como miembro oficial Del canal Que eso saben Que les cuesta Desde 20 pesos 49 pesos 200 pesos Todos Todos Entran En En una rifa De regalo De códigos Aparte tú Tienes videos exclusivos Tienes insignias Tienes emoticos Tu nombre aparece En verde En los en vivos Que eso ayuda Que sea más fácil El que pueda leer Sus nombres Sus saludos Sus comentarios Vengan algún día A los en vivos Se pone bastante genial Son esta semana A las 11 11.30 de la noche Viernes Sábados 12 O 12 y media De la noche Y domingos Nuevo 10 De la noche Ahí cotorreamos Un rato Unas preguntas Y respuestas Este Hablamos de temas Del momento Escuchamos algunas rolas Juego algún juego Nuevo Retro Estrenos O pendejada Siempre hay algo interesante Así que los veo algún día De estos por allá En vivo En vivos Estoy seguro que Se la pasarán Este bastante bien Y bueno Si ustedes quieren ayudar Y no tienen nada Ni un peso Ni nada No se preocupen Siempre está la opción En la que puedes ayudar Que es Este Viene el video completo Darle like Ayudar a compartirlo No lo descarguen Ilegalmente Véanlo en YouTube Porque este canal Vive y existe De las vistas Y de los comerciales Que aparecen Si no es comerciales No existiría No existiría No existiría el canal Porque dice Todo el presupuesto Así que gracias Por ver siempre Todo el contenido En la plataforma De YouTube Y bueno Le agradezco Al miembro Ultra Instinto Del mes Quinto Rafa Man Ovea Rafa Man Gracias Por tu chingoso Apoyo Y también gracias A todos los demás Gracias Y bueno Muchachos Ahora sí Aquí termina el videito Me gustaría saber su opinión Cuéntame el chisme Y nos vemos Ahora sí Hasta la próxima Entrega Y nos vemos ¡Suscríbete al canal!